¿Cuál es el nombre de ustedes? Y me la encuentro llena de sangre, cargándola a ella y la niña en muy mal estado, como pueden verla, que fue un descuido de tres minutos. Y ahí nos dirigimos al hospital San José y pues todos los médicos coinciden en lo mismo, que no pudo haber sido un descuido de tres minutos con tantos golpes que tiene mi bebé. ¿Qué presentaba la niñez, señora? Sí, presentaba demasiados, pues como lo pueden notar, rasguños, golpes, pisotones en la frente, mordidas en la mano. No, pues ¿qué más le puedo decir? Solamente mostrando la imagen pueden ver y yo quiero que se haga una, levantar una denuncia que se proceda a lo que tenga que hacer. Este, procedimos a la agencia del ministerio público con el licenciado Portillo, nos dijo que no procedía nada, que porque era una menor de dos meses, que tenía que tener 12 años para que procediera una denuncia contra la guardería. Nos mandaron aquí al DIF, la checó la medicolegista, le mandó a hacer unas radiografías de su cráneo, de su cabeza, porque, más que nada, por los hematomas, por los hinchazones que ya tiene. Gracias a Dios no tiene ninguna lesión por dentro. Señora, ¿cuánto tiempo tenía la bebé de haber ingresado a esa agencia? Es un mes, es 31 de enero. También está ahí mi niña, mayor de tres años y nunca había pasado nada, más un machucón que un día recibió, pero esto es una irresponsabilidad, de que no, no pudo ser algo de tres minutos, para que una menor, una menor de edad de un año, tres meses, actúe con tal salvajismo, que se habló con la mamá para ver si tenían problemas en casa y la mamá los negó y me dijo la directora que pues le iban a hacer, mandar para una psicóloga para hacerle un test a la niña, para ver qué grado de maldad tiene la niña, porque no puede ser posible, señorita, que sea un descuido así, de esta magnitud. Señora, ¿usted trabaja? Yo trabajo, este, la guardería es particular, se paga puntualmente, este, y uno va y deposita la confianza en las maestras, nunca, nunca, como les comento, nunca había pasado nada así, y pues me cambió la vida, me parte el alma ver el dolor de mi bebé de dos meses de nacida. Como mamá, yo creo que todas las mamás me van a comprender de que, de que no, no es posible que sea esto, ahorita levantamos una denuncia, nos atendieron, se quedaron todos los expedientes, este, y se va a proceder en contra de quien sea responsable. ¿Qué es lo que pide exactamente ustedes como padres de familia de la bebé? Solamente yo pido, señorita, que quede un documento asentado, para que el día de mañana no vaya a haber represalias, que quede un documento asentado, este, que mi niña siga recibiendo la atención médica, porque estas heridas van a tardar de 15 a 20 días en sanar. La directora me dijo que ellos iban a hacer cargo de los gastos médicos, que representara la, mi, mi bebé, este, y, pues ahorita ya, ya se hizo todo lo que, lo que se tenía que hacer, y ojalá y nunca les vuelva a suceder esto, porque es un dolor muy grande, muy grande, y que, pues, tengan más cuidado y que, que chequen más a las guarderías, que estén más al pendiente.